Ya sé que no hay reglas ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo Con las palabras que arreglan el arte No soy mi poeta Ni busco impresionarte Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si siento luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quede en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas Tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que tú Yo quiero que te quede en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco como yo Ya sé si sea tu luz Ya sé que tenés de sorprender De mi sinceridad Mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada tan malo En decirte la verdad Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby I love you Yo quiero que te quede en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya sé que te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho La verdad es que te quiero mucho Gracias por ver el video